hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo sport recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que cada que es un vídeo le llegó esa notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y llantando materia el cali va con toda la energía por el clásico vallecaucano y novedades y posión en nómina titular del deporteo cali para enfrentar el día de mañana a la américa de cali pero quiero comenzar por hablar un poco sobre el fútbol en paz no señores mañana que ese partido sea de alegría de carnaval que puedan disfrutar no para matarse entre ustedes no para armar guerras campales no señores eso no es la idea del fútbol una lástima que ya no sé las personas algunas personas no les gusta ir al estadio con sus familias por eso mismo porque le tienen miedo a esas barras no que ya tienen que levantar la camiseta para ver si tiene camiseta del cali si tiene camiseta de la américa son de por ambas partes no porque ha pasado en el pascual y en el estadio el cuadro verde y blanco ya no se puede utilizar camisetas en la calle porque no falta un psicópata que tiene una camiseta de la américa o el cali y ya se lo puede matar o asesinar es así de sencillo la realidad lo que está pasando y eso no puede ocurrir el fútbol es para vivirlo en paz tranquilidad una alegría es un carnaval ese es el fútbol señores no matarse por trapos ni por una camiseta porque la final todos después del partido tendrán que ir a su casa nuevamente con su familia que es hincha del américa o que es hincha del cali tienen que volver al trabajo normal y es una lástima porque ustedes los hinchas se matan mientras que los jugadores son amigos entre ellos jugadores del cali del américa son hinchas son compañeros mantienen comiendo saliendo a rumbear y ustedes matándose como locos desesperados no sirve nada señores fútbol en paz para mañana y que todos los asistentes luego el partido lleguen sanos y salvos a su casa y de lo que será este juego el día de mañana hoy se habló de que en cali le iba a cortar los servicios al deportivo cali bueno una cantidad de cosas ya salió el presidente a decir de que ya hicieron un acuerdo con el cali para los pagos y no hay problema para el día de mañana para el clásico las tribunas oriental baja y occidental baja no estarán habilitadas por tema de seguridad no falta el que quiera meter al estadio pues perjudica al equipo verde y blanco novedades o bueno primero voy a hablar sobre lo que será este juego no un partido difícil un partido entre deportivo cali américa de cali un clásico uno de los mejores del fútbol colombiano yo diría que el mejor del fútbol colombiano donde el cali no viene la mejor manera y américa si américa viene hace 4 o 5 partidos que no pierde y el cali pues no viene la mejor manera como lo decía ahora viene perdiendo un problema administrativo pruebas en la nómina sacado en el técnico hay interino el equipo no se encuentra por ahí cocho patiño trata de mirar el partido contra millonarios fue muy bueno pero otros partidos fueron muy mal muy malo del deportivo cali y creo que es fundamental que el cocho patiño comience a reestructurar el equipo a mirar otras alternativas en la zona defensiva más porque es que en la zona defensiva es un desastre el deportivo cali el equipo no se encuentra el equipo da muchas da mucha ventaja en la zona defensiva y perjudica al cali mientras que el cali hace las cosas bien en la parte de arriba en la zona defensiva es un desastre y hay jugadores que no han podido despegar nuevamente el caso de juan jose córdoba que muchos lo critican pero es que si el equipo en general no funciona no va a funcionar cual ningún jugador ni juan jose córdoba ni el muchacho alejando rodríguez es difícil no y eso es importante ganar porque mañana puede ser un punto de quiebre para que el cali levante y comience a ganar esos últimos partidos que le quedan o para que se acabe de joder sinceramente les digo ojalá que sea el de ganar y el equipo comience a levantar porque el cali tiene con que cali tiene nóminas seamos sinceros cali tiene un equipo importante para ganar el día de mañana a que es un rival difícil claro que es difícil pero no hay nada imposible en el fútbol no hay nada imposible señores y mañana se puede ganar el américa de cali todo depende la mentalidad de los jugadores y el cuerpo técnico hay que salir a arrollar el equipo a ganar a sumar tres puntos porque los hinchas apoyan al deportivo cali pero lugares también tienen que ponerte su parte tienen que respaldar que la hinchada los apoya con boletería porque mañana es un es una fecha un viernes es difícil para muchas personas y muchas personas van a ir y van a llenar el estadio el cuadro verde y blanco pero también los jugadores tienen que respaldar ese apoyo de los hinchas azucareros y en las novedades de lo que será este juego regresa fabián castillo luego de un problema muscular en los aductores también regresa jose caldera que será titular el día de mañana junto a julian gómez javier reina también luego de pagar una fecha de sanción jonathan marulanda regresa luego de pagar también fecha de sanción lateral derecho también vuelve al deportivo cali me parece muy bueno lo de jonathan marulanda que viene haciendo con el cuadro azucarero pacho mesa está convocado decían que tenía cinco amarillas y no sólo tiene apenas tres amarillas pacho mesa no estarán brayan montaño ni lautaro villegas ni andrés tupiñán ni fabián ángel estarán por decisión técnica para el partido del día de mañana esas son las novedades para lo que será este juego de mañana ahora voy a dejarles aquí en la nómina de convocados para que se la puedan ver y yo les voy a decir el equipo que yo utilizaría este el equipo que yo utilizaría para el día de mañana me la jugaría en el arco con alejandro rodríguez lateral derecho jonathan marulanda los centrales adrián palacios y jose caldera ya hay que sentar a pacho mesa no ha podido en la nómina verde y blanca lateral izquierdo julian gómez dos volantes de primera línea alexander mejía y kelvin osorio y en la parte de arriba me la jugaría con por la parte derecha rifle andrade por el centro harlan barrera por el lado izquierdo juan josé córdoba y como único delantero freddy montero algunas me decían sabián pero porque pone tanto a córdoba córdoba en cualquier momento la puede romper y hay que darle minutos y si de aquí a tres o cuatro partidos no funciona pues seguramente hay que ponerlo en el banco y poner otro jugador pero por ahora hay que ponerlo de titular para ver si puede reventar y puede mostrar el nivel y la calidad que tiene este muchacho y en las estadísticas en los últimos cinco partidos entre deportivo cali américa de cali cali ganó uno empató dos y perdió dos así que las estadísticas no favorecen al equipo verde y blanco pero siempre lo dicho esto no depende de estadísticas las estadísticas están para romperlas para dañarlas y ojalá que el cali mañana asume tres puntos fundamentales porque lo necesita porque el cali necesita comenzar a sumar puntos para alejarse la tabla del descenso y para que el equipo en general tome confianza no es importante ese triunfo verde y blanco y recordarle a todos los hinchas azucareros que ese juego será el día de mañana viernes 12 de abril a las 8 15 de la noche en el estadio del cuadro deportivo cali el clásico vallecaucano no fecha número 16 por la liga de play de mayor recordarles viernes 12 de abril partido entre deportivo cali américa de cali por la liga de play de mayor 8 y 15 de la noche estadio del deportivo cali ese partido será transmitido por win sport más me gustaría que tener aquí sus opiniones y qué equipo pondrían para el día de mañana enfrentar a el américa de cali den aquí sus opiniones y recuerden suscribirse a mi canal de arena campanita para que reciban notificaciones y le dan like vemos en un próximo vídeo